familia familia como están todos sean bienvenidos a otro vídeo más a otro recorrido aquí en los contenedores así que muchas gracias por estar acá mira les quise mostrar por acá qué hermoso se mira ahorita que estamos en otoño cómo se miran los árboles la verdad que espectaculares se miran una chulada quise grabar esto quise dejarlo aquí para el recuerdo para la memoria ya que esto pocas veces pasa no siempre no siempre los árboles se ponen así pero ahora se ven tan bonitos y digo qué chulería la verdad que me encanta cómo se pone este color así que aquí estamos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí en esta familia gracias por estarme acompañando siempre a las búsquedas espero de todo corazón que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien y si no lo están pues que sea dios siempre como dice llevando esa sanación ese pan ocurriendo esa necesidad que todos y cada uno de ustedes pueden tener ya que todos en un en cierto momento pues tenemos algo que no anda bien pero si le pedimos a dios con fe verdad él nos puede llevar la solución a cualquier situación que estemos pasando entonces así que muchas gracias gracias por estar aquí espero que estén disfrutando que disfruten este recorrido ya que siempre es ese es el objetivo verdad entonces pues gracias por estar aquí les mando un abrazo virtual a donde se encuentran y vamos a comenzar vamos a comenzar confiando en que nos va a ir muy bien así que gracias gracias si es nuevo por acá lo invito a que se suscriban no olvide dejarme su like gracias por los que miren los comerciales también ya que saben que de eso muy sé es que con eso es que nos ayudamos un poco para generar aunque sea centavos verdad así que muchísimas gracias y compartan los vídeos de todo corazón muchas gracias que dios nos bendiga y comenzamos familia hermosas por aquí empezamos en el primer contenedor y miren parece que si hay cositas pasen que son cositas miren esto esto solamente es que se les no sepan dio esto bien bonito que dicen ustedes soy varía lo voy a dejar aquí afuera lo voy a dejar aquí afuera que lo que pasa es que se quebró pero miren que hay algo más o miren qué bonito está pero este el material vea el material se se rompió ve está quebrado todo por dentro entonces ustedes que dicen creen que se puede arreglar adentro hay algo más también vamos a ir aquí adentro miren qué chula cafetera guau está muy bonita miren qué bonito esto esto se quebró pero de abajo está bueno un cuchillo tiene vídeo también pero voy a sacar así miren qué chula cafetera guau está muy bonita miren qué chula cafetera guau está muy bonita miren qué chula cafetera guau está muy bonita miren esto es una caja miren solo este gancho quedó aquí vean aquello otro como les digo no se si esto se puede arreglar esto ya está cortado lo voy a agarrar aquí para sacarlo estas canastas ya se quebraron también estos botecitos miren voy a dar aquí a un ladito para sacarlos luego uno de estos que ya están quebrados vean esto esta sopa me han dejado una sola quebradera miren esto yo lo veo bueno miren chicos tienen dos sed de camas dos sed de camas esta está abierta esto se quebró me dice home se ve que se puede arreglar y y y y y y y y esto se quebró también esto esto no me gusta hacer mucha ruya porque esto llama la atención pero esto, oh esto se dañó también chicos esto es como para poner ropa creo pero lleva alambre y todo lleva alambre mire miren esto es puro vidrio de lástima miren que bonitos estos monitos bonitos eso es que no se ve que no se ve Miren que bonitos Los vasitos Están como Después de estar Checando lo que están buenos Y lo que no Esto Todo está quebrado Miren Este botecito Esta vela Muchas, muchas cosas Quebradas Estas sopas Están abiertas Miren esto Para mapear Para la almohada Creo Este En otra parte Del otro Que hay algo más Para la otra almohada Miren Miren Se quebró también Pero está bonita La otra cafeterita Solo huele como a pescado Pero no se miran Pero no se miran Más cosas Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Miren esto Para poner la planta Abajo Abajo Nada chicos Así que voy a sacar Estas cositas Voy a sacar Voy a sacar estas cositas Y Nos vamos Miren Aquí tengo Una caja afuera Voy a ver Si las puedo poner Ahí Miren Miren Aquí Voy a poner Algunas Que bonito Esto Muchas cositas Aquí salieron Bien Que bonito Todo esto Estas están abiertas Así que Chicos Gracias por Por acompañarme Nos vamos a ir Con estas cositas Y Nos vemos En el próximo Primero Dios Miren Esto está muy quebrado Así que Así que Vámonos chicos Vámonos Yo empezaré A jalar estas cositas Vámonos con esto Vámonos Chicos y chicas Se acuerdan Que de este Contenedor Me sacaron Una vez Verdad Así que Nomás voy a verlo Así rapidito Todo lo que está aquí Está quebrado Miren Esto se ve más o menos Así que Si hay algo Lo voy a sacar Aquí Pero no me voy a meter Porque No quiero correr Miren Estos se ven buenos No quiero correr El riesgo Que venga El de seguridad Miren Para allá Hay algo más También Vamos a ver aquí Miren Esto se ve bonito Este también Está chulo Miren Este se quebró Así que Vean El resto Está quebrado Pero Nos llevamos esto Vámonos con esto Sí Como les digo Ya me sacaron Una vez por acá Y no quiero correr riesgos Así que Vámonos con estas cositas Vámonos Por aquí avanzamos Familia Miren Otro contenedor más Y vean De entradita Estoy viendo Galletas Hay a aquel lado Si vamos a entrar Vamos a entrar Miren Este es pan Pero Yo No me quiero Atrasar Viendo la fecha Porque Ahorita Aquí está Un camión al lado Descargando Así que Voy a empatecar Todo esto Y después Lo voy a checar Si está bueno Y si no me lo puedo comer Donas Donas Galletas Brownies Miren Miren Toda esta comida Y es Mucha 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 Pero Aunque sea Esta caja Voy a rescatar Como les digo Estaba aquí Un camión al lado Descargando Y no me puedo entretener Miren Cuanto Cuanto más allá Me voy a llevar Me voy a llevar Esta caja Chicos Miren Increíble Increíble Así que Para no correr riesgos Voy a sacar Esta caja No me quedo más Porque Ahorita está bien Bien complicado Esto Y nos andan bien Cortitos A los buscadores Así que Aquí se quedan Más cositas Pero Por lo menos Esta caja Esta caja Yo voy a sacar Que la llené Tanto Y no sé Si la voy a poder Sacar completa Oiga No diga Vamos A ver Si la veo Pesa demasiado Pero Que la saco La saco Vámonos Vámonos con esto Vámonos chicos Lo llevo hacia el carro Ven Échalo Vamos Vámonos 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 De esta forma Terminamos el recorrido Chicos Miren nada más Qué bonito Se mira todo esto Así como empezamos El recorrido Lo estamos terminando Es una chulería La verdad Me encanta Ver estos colores Del otoño Miren Bonito Bonito Por aquí estamos Por aquí estamos Entonces miren Muchas gracias Muchas gracias De todo corazón Quiero agradecerles Por estar siempre En mis búsquedas En este canal Por estar En mi vida Porque ustedes son parte De mi vida Agradecido con Dios Como siempre lo digo Agradecido con Dios Porque nada sería posible Sin la voluntad de Él Sin el permiso de Él Así que Como vuelvo a repetir Ya lo he dicho alguna vez Si usted me está viendo En esta ocasión En este video Es porque Dios También le dio Una oportunidad más A usted de vida Así que Eso es grande Eso hay que agradecerlo Es la bendición Más linda Que Dios nos puede dar En la vida Más bien dicho Es la bendición más linda El tener vida Creo que el resto Viene como dice Por añadidura Entonces Así que Agradecido con Dios Agradecido con todos ustedes Porque me acompañan En cada búsqueda A todas esas personas Fieles que siempre están ahí Gracias Que Dios me los bendiga Infinita e inmensamente Y si usted también Es nuevo por acá Pues lo invito Que se suscriba Muchísimas gracias Por estar acá Miren aquí estoy Al lado de las hojitas Miren como se miran Estas hojitas Miren que bonito Qué colores más hermosos Si lo ven Una chulería Bonito este color ¿Verdad? Así que Familia hermosa Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Siempre Gracias Gracias De todo corazón ¿Verdad? Como le digo Nosotros como creador de contenido No somos nada Primeramente Sin Que Dios lo permita Y luego Sin ustedes O sea que Ustedes son los que conforman Un canal ¿Verdad? Entonces así que Muchísimas gracias Que Dios me los esté bendiciendo Que me los esté colmando De abundantes bendiciones De muchas cosas lindas De Dios les deseo lo mejor Estamos Me da como nostalgia Me da como sentimiento Yo creo que más de alguien Se va a identificar Con esto Disculpe que La lengua se me traba La traba la lengua La traba la lengua Bueno Resulta De que estamos en noviembre Y este mes va rápido también Cuando vengamos a sentir Vamos a estar llegando A fin de año Que es diciembre Entonces Y diciembre como que Bueno no sé si a todos nos pasará Pero No deja de sentirse media nostalgia Media melancolía ¿Verdad? Medio melancólico Que se pone uno Porque se vienen recuerdos Se vienen Como dice Memorias de cosas Que han pasado durante el año O que han pasado en años anteriores O cosas que no se han dado Que hubiéramos querido Entonces Cierta cosa Vienen recuerdos O Que se yo Hasta tristeza ¿Verdad? De lo sucedido Entonces Así que yo nomás Desearles Como siempre Lo mejor Que este fin de año Todos Los que me van a ver este video Que lleguemos a fin de año Y que si es la voluntad de Dios Empecemos En el nuevo también ¿Verdad? Así que para seguirnos viendo por acá De todo corazón Muchas gracias Gente linda Les mando Como dice Una lluvia y bendiciones Y un abrazo fuerte 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 Y grandototote Así Inmenso Hasta donde están ustedes ¿Verdad? Así que Alrededor del mundo Gracias Gente linda Que Dios me los bendiga Y nos estaremos viendo En un próximo video Fuimos Vámonos Vámonos Chao Bye bye Chao Gracias por ver el video.